¡Hola! ¿Qué tal gente? Soy Arix y bienvenidos a esta serie de vídeos dedicados a Clash Royale. En este octavo vídeo vamos a explicar por qué son tan importantes los desafíos. En Clash Royale tenemos diferentes formas de conseguir cartas. Tenemos por un lado los cofres, la tienda o incluso las donaciones en el clan. Pero sin duda la manera más eficiente de conseguir cartas es mediante los desafíos. Con los desafíos se ganan más cartas que con cualquier otra cosa, por lo que para subir nuestra cuenta de nivel y nuestras cartas de nivel es simplemente lo mejor. Pero no solo conseguiremos cartas, también conseguiremos muchísimo oro, ya que los desafíos son la mejor manera de conseguir oro en Clash Royale. Oro que nos vendrá muy muy bien para subir todas nuestras cartas de nivel. Además es un modo en el que todo el mundo puede estar en igualdad de condiciones en un par de meses. Pasados ese par de meses todo el mundo puede tener un gran número de cartas a estándar de torneo, por lo que se encuentran en igualdad de condiciones. Y da igual si una persona ha invertido 0€ y otra ha invertido 1000€. Esta es otra de las principales ventajas. Es un lugar perfecto para probar mazos, pero lo más importante, para probaros a vosotros mismos. Por cierto, para quien no sepa que es esto de un desafío, es un modo que se juega en estándar de torneo, y que consiste en intentar hacer 12 victorias sin llegar a las 3 derrotas. Cada victoria que conseguimos hace que la recompensa en cartas y oro sea mejor, pero también va a ser más difícil, porque con cada victoria nos emparejará contra rivales más fuertes, por lo que las últimas victorias serán realmente un desafío. Hablando de estas recompensas, os voy a dar un ejemplo. Si tuviéramos por ejemplo unas 6500 gemas de manera anual, que serían algo así como unos 50€, podríamos conseguir lo siguiente. Si jugáramos grandes desafíos, que cuestan 100 gemas cada uno, podríamos ganar más de 70.000 cartas y casi un millón y medio de oro. Y si jugáramos desafíos clásicos, que cuestan 10 gemas cada uno, podríamos ganar 65.000 cartas y más de 700.000 de oro. Evidentemente, estos son cálculos hechos si siempre os hacéis 12, algo que es casi imposible, pero con una media alta de 8 o 10 victorias, los resultados no se alejan tanto. Como ya sabréis la mayoría, hay dos tipos de desafíos. El gran desafío y el desafío clásico. El primero cuesta 100 gemas y el segundo cuesta 10. La dificultad de estos desafíos es la misma, por lo que ya dependerá de si podéis pagar esas 100 gemas para el gran desafío o por el contrario, preferís ir simplemente gastando las gemas que se pueden ir consiguiendo en el juego y usarlas en desafíos clásicos. Si queréis mejorar en Clash Royale, los desafíos son claves, son la manera en la que más rápido vais a mejorar junto con las batallas amistosas. Pero tienen una ventaja, y es que para que las batallas amistosas sirvan de algo, deberéis jugar contra gente buena, y eso no siempre es posible. En cambio, en los desafíos, conforme vayáis avanzando, encontraréis oponentes más duros cada vez, por lo que a la larga mejoraréis. Es muy importante también que una vez que hayáis perdido una partida, la analicéis y veáis por qué creéis que habéis perdido esa partida. De esta manera, cada derrota será una lección aprendida y a la siguiente seréis más fuertes. Esta es, sin duda, una de las mejores maneras para prepararse un torneo, por ejemplo. Por cierto, cada semana hay desafíos especiales con una entrada gratuita. Estos suelen ser bastante fáciles y asequibles de completar, por lo que conviene estar atento para poder ganarse unas cartas y oro extra. Pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado, y recordad que nos vemos en el siguiente vídeo para seguir descubriendo Clash Royale. ¡Suscríbete al canal!